La Chacarera La Chacarera La Chacarera Comienza con el rasguido Se alegra mi alma Y empiezo a extraer De Santiago del Estero Sembremos la Chacarera Que todo el mundo la aprenda a bailar ¡Abre la espalda! En la fiesta de mi pago La reina es la Chacarera Y que decirles para el carnaval No haya de paisano triste Se escucha a una Chacarera Todas sus penas sabrán De olvidar y se acaba Yendo por tierras lejanas Ella es mi vieja compañera Y me consuelas Y empiezo a extrañar De Santiago del Estero Sembremos la Chacarera Que todo el mundo la aprenda a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!